El viernes 6 de diciembre, San Cosme, Xalostoc, Tlaxcala, Auditorio Municipal, llega el 26 aniversario del señor estrella, sonido, Betos Boys. Y lo festejamos en grande, todos los sonidos se presentan con su producción propia, Javier Barbosa. Sonido Manhattan, Gerardo Apolinar, Sonido Astuto Mix. ¡Eso lo basta! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale! ¡Uh! ¡Vamos a bailar! Alex Macías, Sonido Chelsea. ¡Vamos a bailar una cumbia de Colombia! ¡La cumbia con papas! ¡Venga, la guachita de acá! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sabor! Preventa 100. No armas, no mochilas. No te lo puedes perder. ¡Allá nos vemos!